Lo que tenemos aquí son dos modelos de partículas de dos mezclas diferentes. Podemos nombrar al modelo de la izquierda como mezcla número 1, mientras que llamaremos mezcla número 2 al modelo de la derecha. Ahora bien, con base en ellos quiero que pauses este video y con sólo mirar el modelo de partículas de cada una de estas mezclas me digas si son mezclas homogéneas o heterogéneas. Bien, vamos a trabajar juntos. Las mezclas heterogéneas son aquellas que no son consistentes en toda la mezcla, las propiedades no son las mismas en toda la mezcla. Entonces, podemos ver que el modelo de partículas número 1 es una mezcla de dos tipos de partículas diferentes, sin embargo, todas las partículas anaranjadas están concentradas en la parte inferior, mientras que las partículas moradas están todas concentradas en la parte superior. Por lo tanto, las propiedades en la parte de arriba serán diferentes que las que tendremos abajo. Entonces, si viéramos esto en algún tipo de evaluación, podemos responder con seguridad que esta es una mezcla heterogénea. Ahora, ¿qué hay de la mezcla de la derecha? Una vez más, tenemos una mezcla de dos tipos de partículas diferentes, las anaranjadas y las moradas, pero podemos ver que éstas se mezclan de manera bastante consistente en todas partes. Incluso, aunque estamos viendo un modelo de partículas por aquí, las anaranjadas se distribuyen uniformemente entre las moradas, o podemos decir que las moradas se distribuyen uniformemente entre las anaranjadas. Así que si vemos esto en algún tipo de evaluación, podemos estar seguros de responder que ésta es una mezcla homogénea. Bueno, ya sé lo que algunos de ustedes están pensando. Sal, digamos que justo aquí tenemos una especie de mezcla líquida homogénea. Ahora bien, con un movimiento aleatorio, estas cosas podrían deslizarse una sobre la otra y con el tiempo verse un poco menos uniformes. Entonces, es interesante pensar en qué escala estamos observando esto. Es posible que tengamos el caso de algo que a un nivel macro parece homogéneo, pero que, debido al azar, no se vea tan homogéneo en un nivel de partículas. Pero cuando veas algún modelo de partículas en una evaluación y te pidan que compares cosas como éstas, es bastante seguro suponer que cuando nos muestran algo muy consistente o muy consistente, entonces se trata de una mezcla homogénea. Y cuando nos muestran algo que es muy irregular, no consistente o distribuido de una forma desigual, entonces se trata de una mezcla heterogénea a un nivel de partículas.